Hola, hoy estamos con Rafa Blanc, veterinario, y vamos a hablar sobre el apivitamol fuerte. Hola, Rafa. Hola, Joshua. ¿Qué tal? Pues hoy toca hablar un poco de nutrición, de complementos nutricionales. Soy Rafa Blanc, veterinario, especialista en sanidad y protección apicola. Vamos con el apivitamol fuerte, como tú bien dices, Joshua, y vamos a presentaros un poquito para qué sirve, cómo se usa, etc. Los complementos nutricionales, por definición, lo podéis leer aquí en la presentación, son una fuente concentrada de nutrientes, aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, etc., que tienen un efecto nutricional y fisiológico. El apivitamol fuerte, en este caso, sería un complemento vitamínico, mineral y de aminoácidos para la nutrición de las abejas. ¿Para qué se usa? Pues está destinado a complementar puntualmente la alimentación para contrarrestar un déficit o satisfacer una necesidad específica. O sea, pues se usa, como dice la definición, en época de carencia o en épocas de que vamos a exigir algo a nuestras abejas, a nuestra conmena. No necesita receta, creo que lo pone más adelante, pero bueno, necesita receta y es como si equivalente a un pienso. Sobre todo la función de apitamol fuerte, pues es importante, sobre todo en la estimulación primaveral, para preparar las colmenas, para afrontar la campaña de miel. Es un poco para preparar esas colmenas para que cuando tenga la floración que nos interesa, estén 100%. Como os decía, pues es adecuado para añadir la alimentación líquida, pues básicamente el agua con azúcar y completarlo para que no sea esa abeja no coma solo azúcar, es que coma también algo de proteína o algo de aminoácidos, complementos, para que completar su alimentación. Es un nutracéutico, es un nutracéutico que no necesita receta, que no necesita un control veterinario, o sea que es como equivalente a un pienso, a un complemento. Está autorizado en apicultura, eso es importante. Y que, como os decía antes, pues la época de administración de apitamol fuerte, pues está a principios de primavera, de cara a lo que decíamos, de hacer particiones, de preparar la colmena para la mielada, pero también se puede usar en otoño, para acabar bien la hibernada, preparar nuestras colmenas y que puedan pasar bien el invierno. A nivel de exactamente cómo se usa, pues tenemos que usar unos 10 centímetros de apitamol por colmena y toma. Hay que disolverlo en un kilo de jarabe, que normalmente se usa la proporción 1-1, sobre todo en primaveras. Quizá en el otoño podemos usar unas concentraciones un poquito más altas en azúcar, pero básicamente siempre se hagan 50-50, 60-40 como mucho en otoño. Y por supuesto, administrar a última hora de la tarde para evitar el pillaje. Sí que tenéis que tener mucho cuidado con estos productos porque tienen muchísimo olor, les prenden mucho olor, entonces ahí podéis tener problemas de pillaje y si hacéis las cosas no del todo bien. O sea, tenéis que tener mucho cuidado que debido a ese olor tan fuerte que tienen, enseguida las abejas se enteran que hay por allí agua con azúcar y puede acabar en un pillaje. Por lo tanto, siempre a última hora del día y con las medidas necesarias para que no se reproduzca este pillaje. Por supuesto, se puede dar de muchas formas en el alimentador, con bolsas, pero también es recomendable, por supuesto, que se haga una buena mezcla, que esté bien repartido en todo el jarabe, hacer mezclas en el almacén y luego llevarlas en bolsa. No se recomienda que lo hagáis in situ porque la mezcla es muy importante. Como recomendación que hace el fabricante, pues aconseja dos litros de mezcla por colmena, dependiendo de la población total. Pero bueno, eso muchas veces, muchos apicultores ya sabéis de sobras, cuenta qué necesidad tiene vuestra colmena y sabéis si necesita un kilo, dos kilos o incluso más. La idea es la proporción, como hemos dicho antes, y la cantidad, pues un poco dependería de la necesidad que vosotros mismos veis en cada colmena. Gracias. Gracias.